de la ciudad de Medellín. Medellín quiere ser modelo en el tratamiento a la problemática de habitantes de calle con la implementación de una nueva estrategia. Juan Guillermo Duque, ¿de qué estrategia estamos hablando? Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Esta granja productiva es de donde se empieza a cultivar por parte de la alcaldía de Medellín una nueva estrategia para darle solución a la problemática de habitante de calle. Con las granjas productivas se pretende dar un tratamiento integral a la resocialización de la población habitante de calle. Poder vincular a los habitantes de calle que quieren un nuevo estilo de vida, vincular a todas aquellas personas que requieren replantear obviamente lo que ha sido su condición de calle y la idea es a través de un proceso diferencial que se enmarca en lo terapéutico y en la huerto terapia, introyectar habilidades y capacidades en los jóvenes para que el día de mañana tengan una resocialización integral, lo que tiene que ver con lo laboral, lo social y lo familiar. Los beneficiarios del programa llegan de manera voluntaria, lo que será muy importante en el resultado del tratamiento. Lo más importante es que cada uno quiere, aquí nadie está por obligación, cada uno desea cambiar, desea recuperar sus familias, desea ser alguien en la vida y aquí vinimos a recuperar nuestros valores, esos valores que habíamos perdido en la calle, acá los estamos recuperando, acá estamos aprendiendo a ser mejores seres humanos. Esta es otra de las problemáticas de ciudad, que preocupan a la administración municipal y que no se quiere esconder, sino buscarle una solución. Uno no le dice a un habitante de calle o por decreto usted deja de ser habitante de calle, esto es un proceso, estamos hablando de droga, estamos hablando de alcohol, problemas mentales y después venimos a estas granjas donde tenemos un proceso productivo, lo peor sería a una persona decirle simplemente se le da el tratamiento de salud y vuelva a las calles, no, es vuelva a ser que, lo que necesitamos es que no reincidan en el tema de las adicciones y por eso el tema de la formación también es tan importante, para que puedan desempeñarse en algo. La idea de la alcaldía es proponerle al gobierno nacional que algunos predios, que son objeto de distinción de dominio, puedan convertirse en granjas productivas. Esta es la primera granja productiva en la que hoy se encuentran 50 beneficiarios, de tres que se piensan abrir durante este periodo administrativo. Compañeros, sigan ustedes con más información en Hora 13 Noticias Cubrimiento Total.